¿Qué es el corte de la clínica? Y otros prestadores que nosotros tenemos, las farmacias, las prestaciones sociales, todo eso siguió funcionando normal, así que bueno, sabemos que igual estos tres días de corte trae perjuicio porque hay gente que tiene el turno hace mucho tiempo, pero bueno, siempre recomendamos que hable cada uno con su médico y nosotros desde acá, desde la agencia, hicimos todas las gestiones para que hoy finalmente se esté pagando y el corte no pase más de estos tres días. Sí, se hace desde Buenos Aires y a diferencia de otros prestadores que tienen un sistema que se paga directamente, en el caso del Simoch, como es alternativo, tiene otra vía de pago, pero bueno, igualmente se está efectuando el pago en el día de hoy, pero sí, viene, se trabaja desde Buenos Aires en conjunto con UGL, que es Comodoro Rivadavia, que va pidiendo la partida, va haciendo la auditoría médica de todas las prestaciones y demás. Sí, siempre se acercan porque, bueno, esto les genera a veces enojo, a veces tenían mucho, hace mucho tiempo los turnos, pero bueno, yo siempre les aconsejo que se acerquen acá, que vamos a ir buscando alguna solución. Sí, depende cada caso, cada médico, así que bueno, siempre hay que hacer esa consulta, pero bueno, igual lo que nosotros bregamos es que no haya más cortes, así que bueno, estamos achicando los tiempos de esta auditoría manual para hacerlo lo más rápido posible, para que no haya más cortes y también puliendo la forma del círculo de facturar para que no haya ningún tipo de problema que atrase la facturación. Hicimos algunos avances en ese sentido, pero bueno, todavía queda un camino largo para hacer esa facturación lo más prolija posible. No, tendría que haberse pagado la semana pasada, son unos días, se paga 60 días la facturación y bueno, ellos esperan unos días, ese fin de mes y no se produce el pago, pero bueno, también entendemos que ellos, es su trabajo y bueno, que necesitan la plata, obviamente, como todos los trabajadores. Gracias.